Nosotros estamos disgustados con, por ejemplo, con este señor Vinicio Robinson, porque realmente nosotros sentimos que él es el que manda en este gobierno. Mandas en el judicial, mandas en el ejecutivo, mandas en el ministerio público. El presidente lo tiene a él como si fuera el niño consentido. Créeme, manda en varios ministerios. Y Vinicio, créeme, vamos por ti.